Amigos de sopitas.com, sean bienvenidos al estadio François Côté, casa de la Jaxio, casa de Memo Choa, estamos en la isla de Córcega, en el mediterráneo francés, escapándonos para conocer esto, conocer la casa de Guillermo Choa, la casa del equipo recién ascendido a la Ligue 1 de Francia, y ha sido una experiencia bastante, bastante sorprendente, divertida, uno pensaría en todo este glamour, sobre todo de la Costa Azul, de un equipo de fútbol de primera división de Francia, etcétera, etcétera, y honestamente todo se queda muy, pero muy corto, haciéndole todavía más encantador, como pueden ver es un estadio pequeño, que todavía está en construcción, con una capacidad para 12 mil espectadores, y que tratan medio de crecerlo todavía, pero se ve complicado, ¿no? Ustedes podrán ver en los alrededores más al ratito, que es un estadio rodeado de terracería, vaya, basta echarle un ojo a que esta es la caseta arbitral, estas son las bancas sin ningún lujo, comodidad, en fin, es una experiencia totalmente distinta para nosotros, para Memo Ochoa, y estamos seguros que su estancia en Haxo será muy positiva para el arquero de la selección nacional. Yo sé que, bueno, no fue sencillo llegar a jugar en Europa, fue bastante difícil, la historia todos y todas la saben, ¿no? Y todos saben paso a paso lo que ha sucedido, lo complicado que de repente es el salir de México, por el tema de las transferencias, el pacto de caballeros, porque también, bueno, encontrar a un portero nunca había pasado, el que un equipo europeo contrate para alguna plaza extranjera o algún portero no es sencillo, los montos de repente dificultaban mucho la situación, y el último año, ¿no? Creo que por ahí casi logró un pase en diciembre que no se consiguió, desafortunadamente, y después, ahora ya que veíamos que por fin iba a llegar, pues bueno, pasó lo del tema de la selección y complicó nuevamente mi situación. Y, bueno, al final me toca estar en Haxo, como dices, creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Me tocó llegar a un equipo que me brinda esa oportunidad y ese apoyo para jugar en Europa, de mostrarme y que pese a todas las circunstancias, pues bueno, me apoyaron, ¿no? Adelante, sí, después. Mi vida sí ha cambiado, en lo personal, bastante, bastante, porque, bueno, la diferencia de México, pues aquí puedo llevar una vida normal, una vida tranquila, una vida donde puedo salir a caminar, puedo ir a comprar algo y buscarlo tranquilamente, una ciudad que afortunadamente tiene playa, que son muy lindas, que también me dan esa oportunidad de descansar, de totalmente relajarte, a diferencia de México, ¿no? Que sí, llegó un momento donde, bueno, ya era mucho el día con día y es difícil vivir en la Ciudad de México. Y este cambio, pues me ha ayudado mucho para trabajar, para entrenar, para el tema familiar, para el tema personal, esa liberación que necesitaba para seguir creciendo como persona y como jugador. Sí, aún sigo en el hotel, porque no he tenido tiempo de repente de ver casos o algún departamento. También es una ciudad que en el periodo de verano se llena mucho de turistas y al conseguirlo, pues es difícil porque no te la rentan por semana, no te la quieren rentar por un año, dos años. Aquí también, como son corzos, es muy difícil que hablen inglés. Muy complicado encontrar alguien que hable inglés y español. Bueno, hablan francés y hablan corzo. En el equipo hay jugadores que hablan, uno que habla ahí medio inglés, otro que habla español. Palabras, ¿no? Para ellos es medio hablar, son nuestras palabras. Y los demás, francés, francés, francés. Y pues sí, no es sencillo, no es fácil al principio, pero bueno, es algo que quería. Era un sueño y un reto personal que lo quería cumplir, que quería vivir la experiencia. Y estoy feliz de lograrlo, pese a todas las circunstancias, cumplir mi sueño. Y a veces el dinero no lo es todo, ¿no? Para hacerme feliz y estar contento. Las principales de trabajo, las palabras en francés que me aprendí de inmediato y que preguntaba, pues era el cómo mover a la defensa, cómo pedirles el balón, cómo decirles como portero que saliera la defensa, que despejara de primera, que la pasaran. Aprender a preguntar también, porque uno tiene que aprender a todas esas situaciones. A pedir de comer, todo, todo. Y pues, escuchando a mis compañeros, de repente me iba a comer con ellos y aprendí ahí. Aprendí yo solito de libros, de internet, de todos lados, ¿no? Y bueno, creo que la necesidad siempre hace que uno aprenda. No podía tener profesor porque no tenía dónde vivir. Y así he aprendido, y hasta ahora, pues bueno, creo que para el tiempo que llevo he avanzado bastante. Se nota mucho el cambio. Es diferente porque, bueno, América es un equipo grande y Ajaxio es un equipo recién ascendido. Es un equipo que, en algunos estadios, es un chico que, bueno, tú entrenas y ahí de prensa uno. Y a veces, o cuando de repente vienen a hacer algún reportaje especial, nada más, la gente también. Aquí sales de entrenar y hay dos personas, a veces nadie. Así, la tensión, la presión, el entorno que se vive alrededor de un equipo y el otro son mundos muy, muy diferentes. Y no tienen comparación. Ajaxio es un equipo que es muy tradicional de aquí de Córcega, que busca tener cosas importantes, pero que falta mucho para llegar a ser un equipo importante y grande de Francia. Pues es una liga muy intensa. Creo que la velocidad es muy diferente a la liga mexicana. Acá el fútbol es muy rápido, de buscar mucho la portería, de armar tanto la jugada, de tocar, de planear. Eso se hace mucho en México. Acá es jugar rápido, pared, buscar, encarar, centrar, tirar. Y también sirve que los partidos son en la noche aquí. Eso ayuda mucho al rendimiento de los jugadores. Que las canchas las mojan antes de los partidos. Así que el fútbol sea más dinámico, más rápido. Más del agrado de la gente también. Y bueno, también físicamente es diferente porque hay muchos jugadores de origen africano. Y eso hace que todos se tengan que preparar físicamente mucho más. Porque el jugador de raza negra, por naturaleza, es veloz, es hábil y es fuerte. Y eso complica mucho la liga. Y a balón parado creo que es una liga que trabaja mucho. De repente trato de buscar los resultados, los partidos, los tengo que medio ver ahí por links, por internet. Porque los horarios son muy diferentes y cuando ya juegan allá, acá ya no tengo que dormir. Me ha tocado muy poco juego, la verdad. Sigo los resultados, pero saber bien cómo lo están haciendo. Esas filosofías son muy distintas de México acá, muy diferentes. Acá un día antes del partido no te concentran. Si juegas el mismo sábado, viajas el mismo día del partido. Acá confían mucho en el jugador, saben que es tu responsabilidad si lo haces bien, si te cuidas o no te cuidas. Porque el que va a arruinarlo de tu carrera eres tú, ¿no? No va a ser este equipo. Si el otro te ve mal, te va a quitar. Y creo que mentalmente también libera mucho al jugador del estrés. Lo dejan estar con sus familias. El jugador es más tranquilo. Sabe comportarse. Y el médico es algo que ojalá se pudiera quitar, ¿no? Es algo que de repente es muy pesado desde las preseporadas. Es muy tedioso por concentrar toda la semana. Ir a dormir a un hotel, eso mentalmente te cansa y después físicamente te lo cobra, ¿no? Claro. Aunque digas que estás en un hotel descansando, no es lo mismo, ¿no? Necesito estar como más despejado, más claro y te ayuda para tu rendimiento. Así como lo hace el Barcelona, que también el Barcelona no concentra. Viajan los mismos días del partido. Y el equipo, o sea, no por concentrar te va a asegurar ganar. Claro. No pasa todos los días, ¿no? Más allá del resultado, es un día que el resultado lo dejas a un lado, ¿no? Es un día especial, es un día diferente que, bueno, que sientes el cambio. Muy bien. Muchas gracias.